decarse estoy lleno a 25 pregunta algún día si señalas tus carritos en tu carrito de cars saludos desde mi casa te mando salud desde mi casa y no no voy a mostrar mis juguetes de cars sacaría una foto y está ahí por momento ahí cuando esté aburrido y diga bueno chicos está en mi colección de cars y está así que no además tengo que sacar los juguetes debajo de la cama y me voy a enviar mis hermanos me van a pedir los juguetes y que no van es a lo que preguntan tus cinco peores personajes y peores es con erre mija es que es con erre te paso y bueno mis cinco peor personajes se perebonas y enojes sería mate en cardos por ser el protagonista macqueen en cardos que es que quedó como si fuera el rayo macqueen de cars 1 y cruz ramírez en el final de cars 3 porque bueno el todo ya está y recordemos que la mayoría queríamos ver a macqueen canal store macqueen también en el final de cars 3 porque está él desde que quiso de dejar que su corriera porque no le dejó correr después de terminar la carrera ideas y el último personaje podría ser ya son estos porque eso como está más o menos el villano los algunas subidas de tops si me tengo a hacer un vídeo de tops en un día sí así quizás como usted no se me integraje sobre el rey macqueen o me te puede ser sobre cars o 20 curiosidades de youtube y aunque poca gente verá ese vídeo pero sí quizás haga tops y 3 que pasaría si ya son esto ahora apareciera en cardos pues ya son estos serían francesco bernuri pero sería un francesco y ya se vea como francesco bernuri pero con otro diseño y con otra voz y todo eso porque así va la cosa cars 1 son los inicios cada dos en ese intermedio está en el centro o sea es la la mejor parte la mejor el mejor momento de la franquicia o sea basta con decir que varias películas que llegan a tener una saga completa ya les dicen la 2 es la mejor y bueno que sería lo mismo según francesco ya y encaste pues bueno como es el final ahí tendría tendría un poquito más sentido que esto fuera en la 3 con cool 3 tintos dominado preguntan son dos preguntas vale aquí son más normales porque ya son estos más veloz que otros de la nueva generación porque esto bueno esto es considerar podríamos considerarlo como el rayo en los inicios de cars 1 recordemos que el rayo está es de la misma generación que los que estaban de ahí de los autos nazca y este rayo es bueno dio vueltas le dio vueltas a literalmente una vuelta en la punto de la carrera final la que iba a ser en la carrera final entre comillas si así como se hace como bueno les doy a una vuelta que no soy rápido ya soy rápido se ve lo escucha web así que por eso esto eres como un rayo de la nueva generación cuántos años cuántos años tiene el rayo en la tercera entrega de cars bueno esto varía si lo consideramos en la vida real el rayo en cars 3 tendría 30 o 31 años pero hay gente que dice que el rayo ya está por los 40 años en cars 3 así que estaría entre los 30 a 40 rayo del vid del red y el ver que no era raro creo que solamente le decía rayo y cars pregunta uno te voy a suscribir a mi canal no no hagas spam mijo antes antes yo lo hacía pero ahora entendiendo esto ya no no es mejor no andar con móvil en su cliente a mi canal porfa no mejora estos vídeos después va a llegar un momento de gloria como mi vídeo más visto que tiene más de 2 millones de visitas y vas a ver que va a ser como guau tengo muchos suscriptores o mucha gente que me gusta mi contenido y eso que ni siquiera les pide que se suscribieran en los comentarios o algo así no sé que no no te voy a no te no ves aquí de tu canal pero te apoyo este apoyo 2 y tú crees que los otros son humanos que fueron experimentados en cars en cars no no creo esa teoría es como muy rara o sea que los humanos fueron experimentados para convertirlos en carros en autos decir no te reconoce algún personaje de angriville pues si me he visto las dos películas de angriville me gusta más la 1 que la 2 y el personaje de red el personaje de choque el personaje de bomb los cerditos así que soy me conozco uno de los personajes de angriville rayo mcqueen edis padurias y mucho más pregunta qué piensas que pasó con firman misil y holy después de carros muy bueno eso hay un gente que dice como que carros hace mala película llegar car 3 como que si quiso dejar todo de lado de carros bueno yo le he visto como un poquito de referencia como el diseño del rayo que es una mezcla entre el 1 y la 2 o como que creo que también hay un personaje de carros en el metido ahí en el público de car 3 y así pero me atrevería a ser que eso pasó que aquí a holy a holy chico ya fin los quitaron por eso porque querían quitar muchas cosas de la segunda entrega para olvidarla porque más favorito no he jugado nunca pokemon pero me debe decir que mi pokemon favorito sería chamba charmander si hay mano recuerdo que se dice o pikachu porque sólo como los más conocidos más y como tiernos de la franquicia de pokemon 3 con qué programa hacen las fotos editadas que ocupas en las cosas de comunidad uso photoshop así de simple nomás uso photoshop mijo en serio si de hasta la foto esa de los dos rayos que el fabuloso río macuin es el normal y yo diciendo que yo diciendo que soy el rayo macuin rojito lo usé con photoshop nomás aquí una captura al al rayo de al final de car 3 en una escena porque por algo está así muy muy bien animado le puse captura le quité el fondo para convertirlo en una imagen png y ya está toma ahí tengo un rayo macuin luego le agrego el otro y así así que uso photoshop para esas fotos así bien alocadas 4 cómo fue tu reacción cuando viste cars por primera vez bueno cars por primera vez no creo que se refiere a cars 1 yo creo que se refiere a cars 3 pero la idea de las dos cuando vi cars 1 de apuesto que habré me habrá gustado mucho la película pero eso pasó en 2008 por lo cual ya se me habrá olvidado obviamente se me olvidó y pues bueno ya no sé cómo reaccionar pero si fuera car 3 me impactó no me traumó como muchos como yo no 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 yo no me puse así yo dije que pasó con el rayo y bueno ya estuve ahí de supe un cars 3 ahí el rey es el rayo macuin 2017 y de mí lo otro fue como acaso ésta será como otra car 2 porque si recordamos en un momento al rayo macuin querían que le llegara un accidente y que perdiera la carrera para ser más alta la carrera de los de londres mientras a veces por eso es que sería así como esta vez es como car 2 que en esta vez a macuin si le dieron con con la cámara si le dieron bueno le llegó al parecer en la llanta choco y ahí tenemos una parte la mejor una de las mejores para parecer más alto de la película y saludos desde chile vale que más saludos yo también soy de chile dime dónde eres en los comentarios para saber si también somos del mismo lugar hay otra pregunta que me parece mejor es ha jugado gta 5 si el juego gta 5 gracias al camino que mi amigo es la vecino porque lo tengo en la casa está al frente así que si ha jugado gta 5 el 4 que lo puede por mi propia cuenta en esbo y el gta san andreas que le juega de una versión la versión normal y una versión final muy pirata piratear a que era con cosas de chile como en vez de salir un letrero de algo de gta san andreas salía sabor y así literalmente y sabor y es una marca de lado para de chile por si pregunta no sé si también será para otros países como claro movistar o algo así pero les digo es drace la sala preguntan tengo cinco preguntas son los que pasó con holly chic ya lo dije después de ya son estor y maquin es el segundo el segundo más rápido de los jugadores de la cob y ton pues sí pero me atrevería a decir que maquin por su experiencia está al mismo ritmo que esto a la misma o sea en velocidad claro esto lo supera pero si se habla de las experiencias como corredor maquin le gana así que hay un empate en realidad yo creo que sería un empate uno le gana por experiencia lo de gana por la velocidad de los corea de carlos que diseñó de los otros te gustó más pues serían los autos de los nazcars no como no he visto mucho fórmula 1 estoy acostumbrado a ver los nazcars gracias a maquin y los que me gustaría serán los del verde lewis hamilton smash nel y así te gustó carlos y me gustó basta con decir que la vi en el cine en 2011 en serio la vi en el cine en 5 y esta es una pregunta doble quien es más rápido maquin o francesco y quien es más rápido que el web de sol bobi vale 100 más hablamos de maquin y francesco están iguales porque maquin es no puede superar en los nazcars los dos nazcars que son los autos de maquin no pueden superar los fórmula 1 que son autos de los autos del tipo de autos de francesco y por ende al maquin maquin hacer un auto de nazcar muy pero muy rápido como de otro nivel están a la par están iguales francesco quizás sea un auto normal y así quizá no sea el fórmula 1 más rápido pero está a la par con unas cares y que ahí la otra sobre cual web es y bob y me debería decir que es más rápido voy porque lo visto como el más veces en el segundo lugar que acá interesante y muy bueno esas fueron todas las preguntas hay de paso una cosa temas de saludos es drás porque tú me pediste un saludo después en las respuestas de este comentario así que te mando saludos bro y bueno aquí ya fueron todas las preguntas como dije este vídeo de hecho quedó bastante largo tendrás que se han dividido dividido en dos partes bueno no quiero hacer muchas preguntas y respuestas haré hasta el 10 hasta el 10 nomás el 10 será el último punto y respuesta así que aprovechen el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 y el 10 así que nada espero que les haya gustado dejen su like suscribanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno mis vídeos que subo a diario y nos vemos en la siguiente adiós y e 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